¡Hola! Bienvenido a Anar Numerología, un lugar para conocerse y de qué manera. Bueno, vamos a tener esta vez al señor Valentín, o al joven Valentín, bueno. ¿Querés saber cómo hacer un estudio numerológico, qué son códigos sagrados y otros servicios que presto? Al final del video te cuento, te cuento bien. Bueno, ¿qué es esto de numerología? Es llevar las letras a números, y estos números tienen una significación mística, una significación espiritual, un mensaje. Es, para hablar en concreto, la lectura de las energías por las cuales venimos. Todo en el universo está formado por números y formas. Esto lo saben bien los físicos y los matemáticos. Y estos números en la antigüedad se sabía que tenían una significación más allá de la cuestión contable, más allá del 1, 2, 1, más 2, 3, más 3, 3, más 3, 6, etc. Bueno, este conocimiento se fue perdiendo. Ha llegado a nuestros días a través de Pitágoras, allá hace 2.800 años atrás. Mirá, se te lo he planteado hace poco. Él lo compendió y no, y ha llegado a todos nosotros. Así que bueno, esto va a hablar de vos. Y vamos a tomar en este caso el ejemplo, que es lo que estoy haciendo con esto que empezamos hace muchísimo ya, hace 3 años, el significado de los nombres, para que vos veas cómo trabaja la numerología, qué es lo que dice, y bueno, vos podés cotejar, vos podés decir, bueno, sí, esto, realmente veo que acá hay algo de verdad o de sentido común, por lo menos. O bien, digas, bueno, no, no me interesa, listo. Pero por lo menos lo conozcas, sepas que, sepas que existe. Así que bueno, vamos acá con el caso del señor Valentín. Si vamos a las vocales, que es lo primero que vamos a analizar, vamos a encontrar que en la A tenemos un 1, en la E un 5 y en la 9, en la I un 9. Si sumamos todo esto de las vocales, acá en este nombre, nos va a dar 15, ¿eh? 1 más 5, 6, más 9, 15. Este 15 lo vamos a reducir, o sea, vamos a sumar ambos, 1 más 5 te da 6. Ativamos este 6, le vamos a decir esencia. Vamos a las consonantes, que se suman aparte también. Lo mismo que con las vocales, las consonantes aparte. En la B corta un 4, en la L un 3, en la N un 5, en la T un 2 y en la otra N otro 5. O si sumas todo eso, 4 más 3, 7, más 5, 12, más 2, 14 y más 5, 19. Número kármico, ahí te dejo un enlace para que veas lo que significa el 19, cuando aparece en algún nombre o en alguna fecha. ¿Por qué kármico? Porque va a hablar de un mensaje en particular, ¿está? El 13, el 14, el 16 y el 19, cuando aparecen así, tienen un mensaje aparte. Estos mensajes kármicos vienen de mensajes de vidas anteriores, ¿eh? Bueno, este 19 se transforma en un 1, 1 más 9, 10. El 0 no lo usamos en esta técnica, no acá. El 0 suele usarse, pero muy contadas veces, en algún momento. Bueno, vamos al destino, misión, sendero del mundo, camino de vida, mensaje de la vida. Es un número importante que nos va a dar un mensaje importante. Ya vamos a ver cuando lleguemos a él. Sumamos la esencia más la imagen y te va a dar este número. En este caso, un 7. Bueno, ¿qué es la esencia? La esencia es la razón por la cual, como decían los viejos maestros y dudes, la razón por la cual nosotros regresamos a este plano. Y vos me decís, ¿cómo regresamos? Sí, regresamos, así como la escuela primaria, que si vos de pronto no sabés matemáticas, bueno, habrá que hacer exámenes tras exámenes hasta que lo entiendas, hasta que entiendas el proceso, hasta que lo comprendas. Bueno, con la vida pasa lo mismo. Esta cosa de reencarnar una y otra vez tiene que ver con los aprendizajes, con los deseos y con los aprendizajes. Acá en las vocales están nuestros deseos, también nuestras cualidades, nuestros talentos. Cosas que muchas veces no las tenemos en cuenta. En mi país, acá en Argentina, yo me acuerdo, yo era chico, y estaba la famosa frase de que está aquel que nace con talento o con las estrellas, nacía con talento y con estrellas, decían, y está aquel que nace estrellado, como que la vida ya directamente te había sacado los talentos y capacidades y vos eras una especie de ente, de cosa bruta, de cosa que vos no tenías que, si tenías que trabajar o si tenías que hacer esto, lo tenías que hacer porque habías nacido para eso. Algo muy medieval, ¿sí? En el medioevo se pensaba de esa forma. Si tu padre era zapatero, vos eras zapatero. Si tu padre era herrero, vos eras herrero. Si tu padre era pobre, vos seguirías siendo pobre. Era como que no había chances. Entonces, ojo que a veces, hoy está por el 2020, mucha gente, muchos padres, muchas familias, piensan que esto un poco sigue siendo así. Sí, o sea, ha habido una apertura de conciencia en estos últimos 20 o 30 años, acá en esta zona de Latinoamérica. Pero, lamentablemente, todavía sigue existiendo este concepto de que, bueno, de que, fijate vos, dentro de los mismos hermanos a veces, ¿no? Que a un hermano parece que le va bien, al otro le va más o menos, y hay dos o tres o dos hermanos que parece que nacieron estrellados, que no tienen suerte en la vida, todo les va mal. Entonces, los padres, los abuelos, los tíos, los que los conocen, dicen, no, sí, pobrecitos, nacieron sin ninguna condición, no nacieron sin talento, o no sirven para nada, como suele por ahí suceder, estas frases lapidarias, que lo que hacen es bajar la autoestima. No, en las vocales están nuestros talentos y nuestra capacidad. Muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer que eso existe. ¿Verdad? Nos cuesta a nosotros mismos reconocer que existe. Bueno, ¿qué es este 6? ¿De qué va a hablar este 6? Este 6 va a hablar de que a Valentín le encanta la familia. El 6 es el número del hogar. Hogar, ojo, hogar. Hogar es el lugar donde hay afectos. La casa sería lo edilicio, ¿sí? Los muros, las ventanas, la puerta, el baño, la cocina, todo eso es la casa. Pero hogar, hogar es lo que él desea. Él desea conformar una familia, él desea tener hijos, él desea ayudar a los demás. Cuando el 6 no logra esto de casarse y tener una familia por X razones de la vida, entonces suele suceder que entonces va a abocarse a tareas sociales. Los 6 son muy proclives a ser médicos, enfermeros, jueces, policías, docentes. Entonces, estar trabajando siempre en el aspecto social, siempre tratando de ayudar a los demás. En trabajos que le impliquen el contacto con la gente. A veces pueden trabajar en una ONG, quizás tienen un trabajo muy metódico de día, o en algún momento del día, un trabajo muy metódico donde, qué sé yo, no estén en contacto con gente, pero en su tiempo libre les va a gustar esto. Y les gustan las reuniones de amigos, los 6 son muy estéticos, les encanta todo lo que tiene que ver con la estética, con el arreglar la casa, con tener los lugares cómodos. Siempre va a tratar de que su lugar de vida sea un lugar agradable. Le encanta ser padre, le encanta ser padre, y todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás, siempre le va a venir para bien. Esos son los 6. El 6 es el número que, yo lo digo en una frase, abrazar la necesidad. Bueno, este es un aspecto positivo, también vamos a ver aspectos negativos del 6. ¿Por qué? Porque son las cosas a arreglar, son los pequeños defectos que todos tenemos. El 6 habla de, y voy a usar dos palabras, celos, y cierta tendencia al autoritarismo, o ser cabeza dura, como decimos acá en Argentina. El tema de los celos tiene que ver con inseguridades. Y ojo, el 6 a veces es celoso, porque tiende a ser posesivo, o porque a través de esos celos, en realidad lo que quiere es, está encubierta una inseguridad primero, y después quiere demostrar a través de esos celos, que a las personas le interesan. Ojo, porque esto de los celos puede irse a los extremos, y ponerse en obsesivo, porque el 6 es a veces cuando, viste que dije que es cabeza dura, bueno, es esto, ponerse en obsesivo con una idea, y una idea, y una idea. El otro tema es, cierto autoritarismo, que puede suceder porque, en su afán de hacer el bien, no puede distinguir, no puede distinguir, la diferencia entre, dar un consejo, dar una idea, e imponerla, son dos cosas diferentes. A veces lo hace, sin darse cuenta, y otras veces lo hace por ese, como dije, afán de por querer hacer el bien, no se da cuenta que se está extralimitando, entonces puede llegar a surgir, cierta tendencia a esto que estoy contando, de cierto autoritarismo, en la familia, en el hogar, en el trabajo, etc. Bueno, vamos a la imagen, una imagen uno, la imagen es simplemente una sensación, de lo que los demás perciben, uno no se da cuenta, es una vibración, que tenemos todos, en este caso a Valentín le toca un uno, lo van a ver como alguien importante, porque el uno, como es el primer número, habla de alguien que está primero, que se pone primero, da esa sensación, a pesar de que en el fondo, nada que ver, si hay algo que tienen los seis, es que no les gusta, digamos, figurar, no les gusta estar en el primer cartel, no, no les interesan esas cosas, pero bueno, lo van a ver como alguien importante, esa es la primera percepción, cuando lo vas a ver, cuando lo, cuando lo conozcas a Valentín, por primera vez, te va a dar esa impresión, como de alguien importante, alguien que llama la atención, bueno, vamos al destino, misión, sendero del mundo, camino de vida, siete, ¿de qué habla el siete? ¿y qué es esto del mensaje de vida? bueno, es un número que va a hablar de cómo, cómo tenés que activar, este 6 en positivo, y qué cosas tenés que prestar atención, qué errores, uno debe precaverse, ¿por qué? porque somos humanos, no somos infalibles, no somos perfectos, no venimos a ser perfectos, venimos a perfeccionarnos, y esto en numerología, se ve a través de este número, qué cosas tenemos que ir perfeccionando, qué detalles hay que tener en cuenta, cuando habla el siete, cuando hablamos de un siete acá, hablamos de usar la intuición, usar la intuición, usar la inteligencia, pero la inteligencia a través de la intuición, dejar de tener miedo al futuro, al pasado, ojo con eso, porque los hay en su necesidad de proteger la familia, los hijos, los amigos, el trabajo, proteger la casa, qué sé yo, siempre quieren cuidar, tienen mucho miedo, son miedosos, no digo que son miedosos crónicos, no, no, pero tienen esa tendencia a evitar los cambios, a no dejarse llevar a veces por ideas alocadas, o que ellos creen que son alocadas, a veces la intuición, porque este siete le dice, hace caso a tu intuición, a lo que dice el alma, esa vocecita interna, hacele caso, porque te está diciendo qué cosas corregir, te está diciendo cómo corregirla, por lo tanto, es muy importante, seguir tu intuición, ahora, estos miedos no te dejan, el miedo es algo natural en el ser humano, es necesario, ¿por qué? porque el miedo a veces nos cuida de ciertas cosas, pero, pero, si uno tiene un miedo a todo, y le va a tener miedo a los cambios, le va a tener miedo a esto, a lo otro, y uno vive con miedo, entonces eso nos ata, el miedo es algo ancestral, que está, justamente para cuidar, nuestra integridad física, o nuestra integridad psicológica, emocional, pero no se puede vivir con miedo, eso es otra cosa, entonces, el siete dice, no, tenés que confiar en tu intuición, ese es el primer mensaje del siete, confiar en tu intuición, dejar los miedos atrás, a los miedos, hay que vencerlos, ¿cómo? haciéndolo, si uno tiene miedo a hacer tal cosa, bueno, intentalo, y fíjate qué pasa, fíjate qué aprendizaje tenés de eso, porque venimos a aprender, venimos a aprender, el otro mensaje del siete es, perfeccionate en lo que quieras hacer, porque esta cosa de los miedos, y de cierto conservadurismo, en los puntos de vista, a veces, por eso sos cabezadura, esta cosa de, no cambiar la forma, o no es cambiar la forma de pensar, mirar las cosas desde otros lugares, desde otros puntos de vista, ojo, esto lleva tiempo, a veces lleva tiempo, aprender a mirar las cosas desde otro lugar, mirar y decir, este problema siempre lo miré desde acá, bueno, voy a mirarlo desde otro lugar, a ver cómo lo veo, o escuchar otros consejos, otra gente que me diga su punto de vista, y escucharlo abiertamente, ahora como el seis siempre quiere tener razón, porque es un gran discutidor, siempre tiene buenos fundamentos para defender sus ideas, claro, le cuesta, le cuesta mucho, le cuesta mucho, usar la intuición, a ver, una discusión no es para ganarla, una discusión es un entrecruzamiento de ideas, el seis tiene esa tendencia a querer ganarla, la discusión, no, acá lo que la vida te pide es, escuchá lo que dicen los demás, escuchá, escuchá y aprendé, y fíjate, y percibí que de todo esto que estás escuchando, es verdad, y qué cosa, bueno, no te gusta, no te cierra, no va con vos, es por ahí Valentín, es usar la inteligencia, es usar la intuición, es confiar en vos mismo, y dejar los miedos atrás, es dejar los miedos atrás, así que bueno Valentín, espero darte una mano con esto que te digo, acordate, esto no es la verdad absoluta, esto es solamente una mirada desde esta técnica, desde lo que yo sé, y que te puedo ofrecer a través de este video, bueno, acá terminamos con un nombre más, en la numerología, si te gustó, dale like y compartirlo, y ahora te paso a contar, cuáles son los servicios que ofrezco, hago estudios numerológicos completos, donde se ve todo, se entiende el pasado, se comprende el presente, y se ven aspectos del futuro, cómo se hace emocionalmente, qué problemas tenemos por ahí, en ese lugar, cuáles son las cualidades para el trabajo, las etapas de vida, y mucha información que hay en el día, en el mes, en el año de nacimiento, en el apellido de tus padres, de tu madre, de tus otros nombres, no solo ofrezco eso, sino el estudio express, que es simplemente responder tres preguntas, y vos de pronto no querés hacer un estudio completo, simplemente ir a tres dudas que tengas, o la consulta única, que es responder de una sola pregunta, la diferencia de ellas, el costo económico, que acá están dólares, para que la gente del exterior, no tenga problemas, también ofrezco los códigos sagrados, que son números, que tienen que ver con cada aspecto, de sanación espiritual, física, y otros aspectos de la vida, de acuerdo al problema que vos tengas, estos números tienen una técnica para ser aplicada, me consultás si los necesitas, ¿cómo te contactás conmigo? a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, a través de NAMNumerología, acá te dejo un número personal, y el correo de nannumerología.gmail.com, todo esto está en descripción, ¿cómo se abona si estás en Argentina? bueno, te acercás a Auro Verde entre Ríos, si querés hacerlo personalmente, acá cerquita de Paraná, y si no, si estás más lejos, y querés hacerlo online, simplemente, a través de transferencia bancaria, el sistema Walla, o el sistema de mercado pago, también Paypal, acá en Argentina, si tenés una cuenta Paypal, o en el exterior, también, es lo que consejo, y si no tenés una cuenta Paypal, no importa, yo te mando un link de pago, y listo, es sencillo, es rápido, y es fácil, y tu estudio numerológico, lo tenés a través de, un correo que yo te envío, y obviamente, a través de, seguramente, Whatsapp, que es donde, más la gente me pregunte, y yo puedo responder, bueno, estamos en el mes, de marzo 2020, donde estamos haciendo, dos nombres por día, hasta que encuentres el tuyo, si no lo encontrás, escribime, y lo hago, nos vamos a estar viendo, en un próximo video, y si, con más nombres, chau, 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 chau,